Las Tardes de Elisa, cada vez más recargadas e internacionales. Queremos darle la bienvenida a este maravilloso encuentro de amigos y familias. A todos los latinos que mes a mes nos acompañan en este encuentro para ser felices. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cuba, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. 20 países latinos y a todos los demás que se encuentran acá en la ciudad de Nueva York con Las Tardes de Elisa. Agárrense de las manos y preparémonos para vivir una tarde de Elisa sencillamente espectacular.